Ok. Buenas tardes a todos. Quiero presentarles en esta oportunidad al profesor Josué Miranda Fernández. Él es magíster en física aplicada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, docente de teoría y laboratorio de física en la UPC desde el 2014 y en la Universidad Católica desde el 2011. Josué es magíster en física aplicada por la Universidad Católica. Él el día de hoy nos va a dictar un taller que es la implementación de simuladores de laboratorios virtuales para la física. Bienvenido Josué. Solamente agregar que al finalizar la exposición de Josué, justo antes de la rueda de preguntas, yo les voy a activar una pequeña encuesta para que ustedes la respondan por favor. Aquellos que son de la UPC es importante que lo hagan para reconocer sus horas de capacitación. Bueno, ahora sí, bienvenido Josué. Te cedo la palabra. Gracias. Gracias Isabel. Gracias por la presentación. Bueno, a ver, este, voy a compartir pantalla. Agradeceré, me confirmen si se ve lo que estoy compartiendo. Sí se ve Josué, adelante. Genial, gracias. Bien, este, buenas tardes con todos. El día de ayer se les envió un correo solicitando que instalen un programa, un software que vamos a usar el día de hoy, este Godot Engine, para poder este, realizar esta implementación, ¿no? Bueno, ya en charlas anteriores hemos tenido, pues, este, ponencias muy interesantes acerca de Mobile Learning, por ejemplo, hace poco, ¿no? Antes del receso, por Amado Vázquez, este, indicando, ¿no? O mostrando él, pues, las diferentes herramientas que existen para poder, este, trabajar en distancia, sobre todo de forma virtual, usando el celular como herramienta, ¿no? En esta ocasión, bueno, espero que no se la hayan perdido, ha estado muy buena, igual, este, va a estar grabado, va a haber un, este, un espacio donde ustedes posteriormente podrán revisarla. Bueno, yo lo que les traigo acá en esta ocasión es algo, este, relacionado a mi experiencia, ¿no? Todos, este, pasamos el 2021-1, en un inicio de ciclo, pues, este, comenzó la pandemia, entonces, pues, tuvimos que, tuvimos que estar en cuarentena, tuvimos que guardarnos, tuvimos que, bueno, hacer las clases de forma virtuales, ¿no? Entonces, el gran problema que hubo con los laboratorios, por ejemplo, es que los estudiantes no tenían la interacción con los dispositivos que se usan en el laboratorio, con los equipos, con los sensores, con los arreglos experimentales. Entonces, el 2021-1, en la mayoría de las instituciones, sobre todo en las que yo trabajo, se compartieron datos, ¿no? Se compartieron algunos videos para laboratorios, se compartían datos con los estudiantes, entonces, de ese modo, ellos, pues, este, podían procesar estos datos en Excel o en algún programa, ¿no? De procesamiento de datos. Pero, digamos que los estudiantes perdían esto que era tan rico, ¿no? De poder, este, meter la mano, tocar los sensores o ver un arreglo experimental en los laboratorios cuando estaban, ¿no? Entonces, el 2021-2, dada esta situación, bueno, el 2021-1, pues, nos sorprendió, 2021, perdón, nos sorprendió a todos, ¿no? Entonces, pues, todos, este, en todas las instituciones, al parecer, trataron de, de suplir esta, esta situación, ¿no? Compartiendo datos. Para el 2022, entonces, dada esta situación, empecé a crear algunas simulaciones, ¿no? Entonces, bueno, yo dicto laboratorio, acá en EPC, también en la Universidad Católica, y, bueno, la intención fue, pues, este, buscar que los alumnos tengan más cercanía con los arreglos experimentales del lugar donde trabajamos. Entonces, este, bueno, se me ocurrió, pues, hacer laboratorios en, o simuladores de laboratorios, perdón, en este software, ¿no? God of the Gene. Entonces, vamos a explicar un poco ahora cómo es la filosofía de trabajo de este software. Y vamos a desarrollar hoy un laboratorio básico. Bueno, este, la idea, pues, es que podamos nosotros terminar esta sesión, ver, ¿no?, las herramientas que pueden, eh, puede realizarse con este programa, con este software que es hecho para, creado para videojuegos. Entonces, a ver, bueno, la motivación fue fortalecer la experiencia, enseñanza, aprendizaje, promover la interacción de los estudiantes con arreglos experimentales de laboratorio, de física, en entornos virtuales, y a partir de estos poder obtener datos experimentales. variando, ¿no?, variando ellos, ¿no?, algunos parámetros, por ejemplo, ángulos, este, de rampas, de planos inclinados, o variando, por ejemplo, masas, ¿no?, obviamente, son virtuales. Entonces, ellos tienen en una interfaz unos botones, ¿no?, con los que ellos pueden variar estos parámetros. Entonces, ellos pueden ver cómo varían otros parámetros físicos cambiando, ¿no?, unas variables. Entonces, ya no es solo que se les dan los datos y ellos los procesan, sino que ellos ahora tienen esta interacción. Entonces, bueno, el primer laboratorio, por ejemplo, que realicé, para laboratorio de física, fue un laboratorio de medida, un Bernier, este es el caso de un Bernier analógico, ¿no?, donde el estudiante puede medir, pues, acá el diámetro y altura, ¿no?, por ejemplo, acá hay botones que él puede seleccionar que quiere medir. Este, luego desarrollé también un simulador de cinemática y dinámica, ¿ok?, bueno, por ejemplo, acá, como les mencionaba, ¿no?, entonces, el estudiante ya puede variar masas, por ejemplo, acá hay unas leyendas, M mayúscula, M minúscula, ¿no?, de un carrito, unido a una cuerda, ¿no?, la cual pasa por una polea, y, bueno, va al otro extremo de la cuerda, una masita, un portamasa, ¿no?, de masa M minúscula. Entonces, acá se explica en la leyenda, ¿no?, las masas. De hecho, este simulador, este, está pensado en que este objeto, ¿no?, se deslice hacia arriba del plano inclinado, y variando algunos valores que tenemos acá, ¿no?, de masa, incluso del ángulo o del coeficiente de rozamiento cinético, ellos pueden obtener, por ejemplo, gráficas de posición-tiempo, donde, bueno, en laboratorio o en las guías de laboratorio se les explica, ¿no?, estas posiciones respecto al sensor de movimiento. Bueno, entonces, ya con este simulador, por ejemplo, ellos variaban datos y obtenían, por ejemplo, a partir de este ajuste cuadrático, ¿no?, la mitad de la aceleración aquí, la velocidad inicial, la posición inicial, ¿no?, entonces, podían tener ya datos interaccionando ya, ¿no?, de forma virtual con este simulador. Por acá hay uno de colisiones, ¿no?, este, luego, por ejemplo, también algo que se vio y se hizo muy evidente en 2021, fue que también, este, hubo casos de plagio en, bueno, en las dos instituciones donde laboro, o sea, se vio casos donde estudiantes, pues, como los datos eran muy comunes, se repetían de un horario a otro, entonces ya se habían pasado la voz a algunos de ellos, entonces, pues, ya tenían incluso informes ya resueltos. Este, nos dimos cuenta porque, pues, algunos profesores no dictan en un solo horario, dictan en dos horarios, tres horarios, y se dieron cuenta, pues, ahí que habían informes que ya habían revisado, ¿no?, que habían llegado a los mismos resultados y todo, entonces, este, por ello fue que, por ejemplo, que en este simulador se agregó, ¿no?, una opción para que cada horario y cada grupo tenga datos diferentes. Eso es posible hacer, ¿no?, en un lenguaje de programación. Entonces, acá se hizo esto. Bueno, igualmente acá se dan unas condiciones iniciales, ¿no?, esto colisiona con esta pared, y bueno, luego regresa. Y bueno, se obtienen algunas gráficas a partir de las cuales se puede calcular, por ejemplo, impulso, variación de la cantidad de movimiento. Bueno, este es un laboratorio de torques, de palancas, ¿no?, se mantiene en equilibrio la barra, entonces por acá hay un sensor de fuerza. De hecho, bueno, acá como se puede ver en el simulador, ¿no?, este, hay unos botones, hay una interfaz que los estudiantes pueden ir variando, y acá pueden ir ellos a obtener valores y distancias, ¿no? Entonces, ellos ya no solo tienen ahora los datos en una tabla, les dicen para tales valores de fuerza hay tales valores de distancia, sino que ahora ellos interaccionando y moviendo, acercando al eje o alejándolo al eje, pueden darse cuenta de ello. Bueno, por acá también realicé un laboratorio de elasticidad. En este caso, ahora, por ejemplo, le agregué una tabla, ¿no?, donde, por ejemplo, ellos puedan grabar sus datos para diferentes valores de masa aquí, y la posición que se da aquí es respecto al sensor de movimiento, ¿no? Entonces, posición versus fuerza, y hacen un gráfico para calcular, por ejemplo, la constante de rigidez. Bueno, este es uno de Arquímedes, ¿no? Acá se mide peso aparente, este mide el empuje. De hecho, en la guía de laboratorio que ellos tienen, pues, se les menciona que este sensor de fuerza es calibrado o ajustado a cero, ¿no?, cuando tiene solamente el peso o la masa del vaso con agua, ¿no? Y después, cuando este se va sumergiendo, entonces va cambiando el peso aparente y, bueno, va cambiando el empuje. Entonces, ellos también obtienen valores ahí, ¿no?, de forma virtual. Pero ya, pues, este, interaccionando y no solo teniendo datos simplemente, ¿no? Sino que ellos ya tienen sus datos interaccionando con el simulador. Bien, entonces, bueno, como les decía, este taller es práctico, ¿no? Nosotros vamos a hacer hoy un simulador. Entonces, bueno, yo les he mostrado algunos de los simuladores que he trabajado. Este, quizás para que no quede solamente en imágenes, ¿no? Más o menos. Ahora vamos a mostrar uno que estaba, que todavía está. Voy a compartirles pantalla aquí, ¿no? A ver, este, agradeceré, me confirmen si se puede ver. Es un simulador. Dice, más movimiento armónico simple. Bueno, acá, por ejemplo, al inicio, sí se puede ver. Sí. Sí se ve, Josué. Ah, gracias, gracias. Bien, entonces, acá, por ejemplo, ¿no? Este, se puede cambiar el horario y el número de grupo del estudiante, ¿no? Entonces, cada horario y cada grupo va a tener datos diferentes de ese modo. Entonces, internamente, ya vamos a ver en un momento, ¿no? Uno hace un código para que cada grupo y cada horario tenga, pues, diferente coeficiente de elasticidad de este resorte, ¿no? Entonces, el estudiante inicia según su horario, según su grupo, ¿no? Y, por ejemplo, acá varía la masa. Por ejemplo, ¿no? Este, selecciona ahí, presiona el botón masa y puede variar la masa. Entonces, variando la masa, ¿no? Vemos, pues, que en principio el resorte, este, se va estirando más, ¿no? También vemos un, por ejemplo, acá un efecto, ¿no? De que la masa, pues, va incrementando su tamaño, ¿no? Entonces, y por acá tenemos, por ejemplo, la posición respecto al sensor de movimiento, ¿no? La velocidad cero, ¿por qué? Porque, bueno, son sistemas o, como se hace en el laboratorio, ¿no? Cuasi estático, uno lo estira y con la mano ayuda, ¿no? A que esto esté en reposo. Y desde el reposo recién, uno, este, perturba a ese sistema masa-resorte, ¿no? Entonces, este, vamos, por ejemplo, acá a darle una amplitud. Por ejemplo, 28 milímetros, ¿no? Hacia arriba. Y vamos a reproducir esto, ¿no? Entonces, reproduciendo esto, por ejemplo, lo que tenemos acá, ¿no? Es un movimiento armónico simple. Obviamente, despreciando, pues, efectos de rozamiento del aire, ¿no? La amortiguación del aire. Entonces, pues, tenemos este gráfico sinusoidal y podemos, a partir del ajuste, obtener parámetros, ¿no? Por ejemplo, la amplitud, 28 milímetros que se configuró. Este es la frecuencia angular, ¿no? A partir de esta frecuencia angular, por ejemplo, ellos podrían obtener el periodo, ¿no? Y este de acá es el desplazamiento inicial, ¿no? Porque se está midiendo respecto al sensor de movimiento. ¿Ya? Entonces, la posición de equilibrio sería esto de acá. Entonces, bueno, dependiendo del objetivo del laboratorio, por ejemplo, hay laboratorios donde se mide la constante de rigidez del resorte. Entonces, a partir del omega, aquí, ¿no? Se puede obtener esa constante de rigidez del resorte. Entonces, se hacen dos experiencias, tres experiencias, dependiendo del caso, y se puede, ¿no? Entonces, cambiamos otra vez la masa, y bueno, podríamos volver a hacer para, ahora para una, para un caso donde se ha estirado el resorte al inicio, ¿no? Bueno, ahí, por ejemplo. Reproducimos otra vez. Reproducimos otra vez. Bueno, ajuste sinusoidal, otra vez tenemos un omega, ¿no? A partir de este omega, yo puedo obtener otra vez la constante de rigidez, porque, pues, la masa la tengo aquí, ¿no? No depende de la amplitud. Depende específicamente de la masa y la constante de rigidez. Bueno, entonces, este simulador que todavía está en elaboración, no lo mostré, porque todavía pienso agregarle, ¿no? Acá, por ejemplo, factores de amortiguamiento, para también obtener acá una oscilación amortiguada, ¿no? Un dumping ahí. Entonces, bueno, todavía está trabajando, estoy trabajando este laboratorio. Bueno, vamos a desarrollar hoy un laboratorio, entonces, este, voy a compartirles una carpeta donde tengo unas imágenes. Me gustaría saber si se han podido descargar también el el Godot en Jim. Si no, pues, voy a tener que estar exponiendo toda la sesión. Y la idea es, pues, que ustedes practiquen y puedan hacerlo, ¿no? Al menos de donde yo vengo, un taller es eso. Nosotros trabajamos hasta llegar a algún resultado, ¿no? Bueno, a ver, este, compartiré el enlace por... Puedo aprovechar que somos, este, pocos para permitir que todos abran su micrófono de ser necesario, ¿te parece, Josué? No sé... Sí, genial. Veo que quieres, este, que participen. Sí. Ok, ya todos tienen la posibilidad de abrir su micrófono. Genial, gracias, Isabel. Ya, este, claro que sí. Ya, a ver, estoy copiando un enlace Drive en el chat para poder, este... Ah, me hablaron por privado. Disculpen. Ya, ahora sí, para todos, un enlace Drive donde pueden descargar, este, unas imágenes, incluso hay parte de un código que vamos a usar hoy, vamos a explicarles, este, cómo poder elaborar el simulador que, bueno, había planificado para desarrollar el día de hoy. Ah, sí, claro, lo tengo también en la web, podría enviarles. Este, a ver, yo, este, había pedido por correo. Gabriela, me parece, nos apoyó con ese correo, pidiendo que ustedes ingresen a esta web, ¿no? GoDot Engine, en la sección de descargas, y puedan descargar acá la versión estándar. Dependiendo, ¿no?, de su, de su, este, computador, ¿no? Uno de 32 bits o de 64 bits. Este, bueno, adicionalmente, si alguien, este, ya lo tiene descargado, podría ir, ¿no?, en el segundo plano ir descargando este de acá. Para poder, este, hacerlo público hoy a la web, ¿no? O, bueno, tener al menos los archivos para poder publicarlos a la web. Porque va a depender mucho, pues, del, del sistema, ¿no?, de aula virtual que ustedes, este, trabajan. A ver. Ok. Sí. Entonces, ¿qué es lo que tengo pensado hacer hoy? Bueno, en principio, es bastante, ¿no?, conocido en laboratorio, por ejemplo, solemos usar planos inclinados, tenemos un carrito que se desplaza por el plano inclinado, un sensor, por ejemplo, acá de movimiento, ¿no? Entonces, puede uno, a partir de esta experiencia, hacer, este, cinemática, puede medir la aceleración del carrito, ¿no? Eh... Podría obtener una gráfica también, posición-tiempo, ¿no? Una, una cuadrática sería en este caso, ¿ya? Entonces, bueno, sin entrar mucho en detalle acá, ¿no?, del diagrama de cuerpo libre, del análisis dinámico acá, la aceleración tendría esta forma, ¿no? Se calcularía de esta forma. G seno de alfa, la aceleración de la gravedad. Ojo, esto es módulo. G seno de alfa menos un subcel, el coeficiente de rozamiento cinético, por G coseno de alfa. Ahora, para no hacernos mucha ola, vamos a considerar en esta situación superficies lisas. Entonces, considerando superficies lisas y despreciando efectos de rodadura, entonces, tendríamos, pues, que el módulo de la aceleración sería G seno de alfa. ¿Qué condiciones más vamos a tener en cuenta? Por ejemplo, vamos a considerar que desde la posición inicial, ¿no?, que se deja caer el carrito respecto al sensor de movimiento, es 20 centímetros. Normalmente, estos sensores, por ejemplo, miden a partir de 15 centímetros, ¿no? Bien, eso es lo que asegura el fabricante. Por ejemplo, uno de ellos, PASCO, ¿no? En su data sheet, ellos indican, ¿no?, de 15 centímetros, mayor a 15 centímetros, eso funciona bien. Entonces, acá, pues, estoy dando una condición inicial de 20 centímetros. Y una posición final, que le podemos dar una condición de parada, ¿no?, de 90 centímetros. Ahora, el hecho, pues, es que esto es virtual, ¿no? Entonces, uno tiene que, aquí, jugar un poco con... con... cómo programa esto. ¿Ya? Cómo le da... Cómo hallamos las ecuaciones. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, G seno de alfa. Podríamos reemplazar, ¿no?, dependiendo de cómo trabaje también tu centro de trabajo, ¿no?, la institución donde trabajas. Hay quienes, por ejemplo, usan la aceleración de la gravedad según el CIRS, 9,81. Hay quienes simplemente dicen 9,8, ¿no? Y, bueno, si es colegio, por ejemplo, dicen 10 o redondean, ¿no? Entonces, bueno, dependiendo a qué... qué valor consideren la aceleración de la gravedad, cuál es el estándar en tu institución, en tu centro de trabajo, pues, ahí considerar ese valor. Entonces, sí, también, por ejemplo, acá, ¿no? Es muy común que en Perú nosotros trabajemos con coma, ¿ya? Pero el software que vamos a usar no conoce la coma como separador decimal. Entonces, bueno, voy a considerarlo todo con punto. Es algo que también solemos, por ejemplo, decirle mucho a nuestros estudiantes, ¿no? Este, cuando usamos, pues, este Excel o cuando usamos una calculadora, pues, estos vienen con punto, pero en los informes ellos debemos usar coma, ¿no? Entonces, similar, pues, el software este, en los simuladores van a dar resultados con punto, ¿ya? Como separador decimal. Bueno, entonces, lo que podríamos hacer acá es variar el ángulo, ¿no? Un ángulo alfa mayor que cero. Podríamos variar. Vamos a ver a lo que, hasta donde llegamos, pues, ¿ya? Lo importante del laboratorio acá es que, pues, ustedes puedan desarrollar algo el día de hoy. Aunque hagan que el carrito se mueva o que podamos hacer, ¿no? Una cinemática aquí. Sería un buen logro el día de hoy. ¿Por qué? Porque, pues, sí, bueno, al menos, quizás supongo mal, pero si han estado interesados en esta, en este taller, es porque seguro son del área, ¿no? De ingeniería, de matemática o de física también. Entonces, pues, este, de algún modo, y espero a ver, me lo hagan saber para también medir este, cómo avanzo en el taller, ¿no? Este, quizás ya están un poco familiarizados con lenguajes de programación también, ¿ya? Entonces, cualquier cosa, igual por chat privado, me lo pueden hacer saber para poder, este, estar al tanto, ¿ya? Entonces, al final del taller, ustedes van a estar en la capacidad de desarrollar simuladores básicos de física y poder publicarlos en el aula. Bueno, entonces, el software que vamos a usar es Godot. Les mostré hace un momento la página web. Este es un software libre, tienes licencia de Leg9T y, bueno, pueden ustedes descargarlo desde la web, ¿no? Desde la web oficial, godotengin.org. Ok, entonces, ¿cómo ingresamos a hacer un nuevo proyecto? ¿Cómo iniciamos Godot? Entonces, a ver, agradecería, por favor, tengo entendido que el audio lo tienen ya habilitado. Si me pueden decir si ya accedieron al Drive con las imágenes que vamos a trabajar hoy, o por chat, por último. Sí. Ya accedí. Gracias. Gracias, Miguel. Bien. Entonces, gracias, Oscar. También, Oscar. Gracias, Oscar. Gracias, Oscar. A ver, entonces, vamos a... En esa carpeta que les he compartido también, señores, encontrarán ustedes la diapositiva, ¿ya? Que, bueno, la que estoy exponiendo. Si por ahí, en alguna parte, este, digamos, nos perdemos, ¿no? Puede pasar. Entonces, en la diapositiva también pueden ahí guiarse. Igual, pueden hacer la consulta en cualquier momento, ¿ya? Voy a compartir toda mi pantalla para poder, este, mostrar acá. ingresamos a Godot. Tiene esta, ¿no? Este, este ícono. Entonces, bueno, empieza este a cargar. Y, bueno, se abre acá, pues, ¿no? El administrador de proyectos. Sí, bueno, ustedes recién han instalado Godot por primera vez, pues, no van a tener todavía una lista, va a estar vacía. Entonces, lo importante acá es ir a nuevo proyecto. Vamos a nuevo proyecto. Y acá nos dice un nuevo proyecto de juego. Sí, ¿por qué? Porque Godot es un software para, pensado específicamente para juegos. Es, este, un programa en el cual se puede hacer juegos en 2D y en 3D. Entonces, este, nosotros vamos a hacer, pues, vamos a trabajar en 2D. ¿Ya? Entonces, importante acá, por ejemplo, lo siguiente. pensando siempre en el estudiante, ¿no? Es posible que, pues, algunos no tengan, este, una supercomputadora, ¿no? Que tengan, pues, unas computadoras un poco antiguas. Entonces, por ejemplo, vamos a abrir, o vamos a seleccionar nosotros acá, esta opción. ¿Ya? Como vamos a trabajar en 2D, si bien es cierto, acá dice baja calidad visual, bueno, en 2D, pues, no hay problema. Si, si se hiciera algo en 3D, ahí sí, necesariamente, tiene que ser, ¿no? OpenGL3. ¿Ya? Acá vamos a seleccionar 2.0. Bueno, sugerencia, ¿no? Pongan acá una carpeta, o escojan una carpeta, donde puedan ustedes, pues, ubicar rápidamente su proyecto. Pueden acá, por ejemplo, seleccionar la ubicación, lo voy a poner en D. Por ejemplo, acá ya tengo, ya había estado, eh, trabajando algo ayer, que les he compartido ahora, ¿ya? Para que puedan ustedes, este, realizarlo. Bueno, vamos a crear otro por acá. Y, 2021. A ver, buscamos dónde está, 2021. No perdí la carpeta. Crear carpeta. Ok. Entonces, creemos acá la carpeta, y seleccionamos esta carpeta. Entonces, ahora, ¿dónde estoy? Estoy en mi unidad D, en la carpeta FIE 2021, OpenGL 2.0. Entonces, ahí voy a crear y editar mi simulador. Bien. Entonces, este es el, el, este, el entorno del programa, ¿no? Por acá tenemos, eh, una parte que dice escenas, por acá, este es el espacio de trabajo, ¿ya? Por acá tenemos un inspector, y una sección que dice nodos. Y por acá hay un sistema de archivos. Es decir, todos los, eh, archivos que yo trabaje hoy, los debo ubicar acá. Entonces, hagamos lo siguiente. Les he compartido en Drive, unas, eh, imágenes, ¿no? Todas las imágenes, por favor, cópienlas y péguenlas en la carpeta, este, que han creado. En mi caso, de FIE 2021. Aquí. Aquí voy a pegar esas imágenes, ¿no? Eh, y, les he compartido, ¿ya? Entonces, a ver. El carrito, el ícono, y el rear, ¿no? Son tres imágenes. Esas tres imágenes, ¿ya? Bueno, lo otro es diapositivas. Eso no. Ahí está. El destino ya tiene uno que dice icono.png. Sí, voy a reemplazar. Ya está. Actualizar. Bueno, por defecto, Godot crea un ícono, ¿no? Con la forma, pues, del, del ícono cuando uno abre el programa, ¿ya? Entonces, este, yo, por ejemplo, acá he creado un archivo de ícono, ¿no? Con las, con algunos de los equipos de laboratorio que solemos usar. Bueno, por acá un riel, y el carrito. Ahora, eh, estas imágenes, por ejemplo, las pueden ustedes también desarrollar en algún software, ¿no? Puede ser, pues, en, o en algún software, este, libre, ¿ya? De hecho, estas imágenes también las he creado yo. Esto es un, o sea, es de todo un trabajo, ¿no? Acá hay una parte que es de diseño gráfico, y también una parte que es la programación misma del, del juego en sí, o sea, del simulador, ¿ya? Bueno, vamos, entonces, ahora sí, a Godot engine otra vez. Una pregunta. Sí. Las imágenes, usted dice que podamos, este, trabajarlas en Corel, ¿tienen que tener movimiento necesariamente? ¿En GIF? Ah, las imágenes, bueno, son como podrás ver, este, en formato PNG, son, no tienen movimiento, pero les vamos a dar movimiento ahora en el software, en el Godot. Ah, sí, ok, gracias. Ya, entonces, a ver, compartiendo, creo que no. Ya, entonces, una vez que hemos copiado las imágenes en la carpeta, vemos, por ejemplo, acá, ¿no? Ya se agregaron las imágenes, Riel, el carrito, e icon.png. Ya, se actualizó, porque acabamos de colocar las imágenes en esa carpeta del proyecto. Bueno, entonces, esas imágenes las vamos a llamar en su momento, para poder realizar el simulador. Ya, entonces, acá, por ejemplo, ¿no? Este, hay unas opciones que dice 2D, 3D, el script, que es donde vamos a hacer el código, y ahí, acá hay unas, este, librerías que podemos descargar. Por ejemplo, en esta parte, la, lo bonito que tiene Godot, por lo tanto, no le estoy haciendo publicidad, el software libre, no me pagan, es que uno, por ejemplo, puede descargar librerías de Python, ¿no? Ahora que es muy, este, disfunnido trabajar en Python, ¿no? Y puede uno, puedes usar el script de Python, y también trabajar con esto. Uno puede, por ejemplo, bueno, no soy especialista, por si acaso, en Godot, aclaro, yo, este, usé Godot, por necesidad, para poder mejorar, este, las experiencias de aprendizaje de los estudiantes, ¿ya? Entonces, en este caso, lo que he visto, lo que se hace con Godot y Python, es que se pueden conectar, por ejemplo, arduinos, ¿no? Y se pueden hacer sensores. Entonces, conectas Godot con Python, y Arduino, y bueno, entonces se hacen algunas cosas bien interesantes. Bueno, entonces, hay librerías, como ven por acá, de Python. Entonces, vamos a ir a 2D, vamos a trabajar en la sección 2D, ¿ya? 2D aquí, clic en esta parte, y vamos a ir a escena. Entonces, cada, parte que ustedes veían, ¿no? En el, en el simulador de movimiento armónico simple, la masita, el resorte, este, el gráfico, todas estas partes son escenas. Cada escena, está, eh, trabajada por separado. Entonces, por ejemplo, si aquí en escenas, nosotros hacemos, clic en este botoncito más, le vamos a agregar un nodo hijo. Ya, vamos a añadir un nodo hijo acá. Entonces, vamos a agregar, por ejemplo, aquí, área 2D, ¿ya? Vamos a escribir en esta parte área, pongámosle área 2D. Un área, como tal, ¿no? Bueno, es un plano, ya, es una zona espacial, que, si ustedes se dan cuenta, hay, en esta parte se, aparece un símbolo, ¿no? Un triangular amarillo, de admiración. Siempre como una alerta, ¿no? Dice, este nodo no tiene una forma definida. Es un espacio simplemente. Por lo tanto, no puede colisionar o interactuar con otros objetos. Por ejemplo, cuando hacemos colisiones, no basta con poner área, hay que indicar, ¿no? O generar un, una forma de colisión acá. ¿Ya? Considere agregarle un nodo, tipo de colisión. Esto depende siempre de la experiencia. ¿Ya? Nosotros no vamos a generar acá una forma de colisión. Bueno, por ahora no. Este, entonces, lo vamos a dejar ahí. No se asusten por este simbolito. ¿Ya? En este espacio de área 2D, le voy a agregar acá, incluso al costado, área 2D, guión, y le voy a poner carrito. Acá voy a agregar el carrito. Entonces, ¿Cómo hago eso? Selecciono este, ¿no? Le hago clic más, y voy a agregarle el carrito. El carrito es una imagen. Entonces, esta imagen la voy a agregar en un sprite. Vivimos ahí. Sí, como la, la bebida. Estoy haciendo publicidad, echarles acá. Ya, entonces, ahí está ahí. Ya. A ver, todos, hasta ahí, me avisan, por favor. Una vez que, que hagan esto, ¿no? Este sprite, por ejemplo, es un nodo hijo, se dice, de este otro nodo, que es un área. ¿Ya? Incluso, esta escena, todo esto es una escena ahorita, ¿Ya? Eh, puede ser un nodo hijo de otra escena principal. Vamos a ver en un momento. Bueno, y vamos a guardar esto. Vamos a poner acá escenas, guardar escenas como, y bueno, miren, por defecto, se queda el nombre, ¿No? Área 2 de carrito. PSN es el, la extensión del escena, ¿Ya? En Godot. Guardar. Ya está. Bueno, entonces, a este sprite, incluso también le voy a poner el sprite carrito. ¿Qué preguntas? ¿Os puede medir alguno? Bueno, como les decía hace un momento, ¿No? En, en el simulador que les mostré, del movimiento armónico simple, cada imagen era una escena, el resorte se estiraba, la masa aumentaba su tamaño, entonces tienen efectos diferentes cada una de ellas. El gráfico, ¿No? También es otra escena, entonces es mejor especificar, ¿No? A qué corresponde cada área, cada área, cada sprite que agreguemos, porque después cuando, por ejemplo, hagamos un código y tengamos que llamar, vamos a tener ese problema, ¿No? A área 2D le llamaste también al, a la escena del carrito, y también le llamaste a la escena del, del riel, por ejemplo, que vamos a usar ahora, entonces, no es, no es este, muy cómodo trabajar de ese modo. Bueno, al sprite carrito, voy a ir por acá, textura, vacío, dice, voy a, desplazar esto, ¿Ya? y voy al final que dice cargar, cargo esto, y voy a escoger aquí el carrito, ya está, listo, carrito escogido, escena completa, escenas, guardar escena, y no hago más aquí, me voy ahora otra vez, y creo una nueva escena, nueve escena, ya está, en esta nueva escena otra vez, miren, se ponen como pestañitas, ¿No? En esta nueva escena voy a agregar ahora el riel, ¿Ya? Entonces acá, clic, y voy otra vez a área 2D, como área 2D ya la usé hace un momento, miren, aparece aquí ya, En esta sección reciente, entonces, crear, ya está, área 2D, pero este va a ser del riel, área 2D riel, listo, otra vez, le agrego su nodo hijo a esto, para eso lo selecciono, a ver, miren, ¿Qué pasa si yo no selecciono esto? Yo doy aquí, y le pongo Sprite, por ejemplo, bueno, se pone por defecto, ¿No? Como un nodo hijo de este, de este, nodo principal, digamos, que es el área 2D, si yo agrego otra vez, miren, acá, sin seleccionar, otra vez uno más, supongamos otro Sprite, ¿Ya? Entonces, acá tengo otro Sprite 2, tengo dos nodos fijos, de este, de este, área 2D riel, pero si yo selecciono, por ejemplo, Sprite 2, ya este, ¿No? Le hago clic en esta parte, y vamos a agregarle, ver un label ahora, ¿No? Vieron, por ejemplo, hace un momento, que había una letra M, en un simulador, ¿No? M mayúscula, M minúscula, para hacer referencias a las masas, ese es un label, entonces, si yo pongo acá, label, entonces, miren, este, ¿No? Es un nodo hijo del Sprite 2, ¿Ya? Entonces, bueno, son formas de, de poner, ¿No? Nodos, o, de poner nodos hijos, a otros nodos, ¿Ya? Voy a eliminar esto, no lo necesito, y este también, solamente me voy a quedar, con este Sprite, y este le voy a llamar, Sprite, del riel, listo, entonces, ¿Qué hago con este Sprite riel? Otra vez, voy a textura, despliego acá, cargar, y me voy en esta parte, que hice riel, listo, ya está, miren, tengo entonces, voy a guardar, esta escena como, y mira, área 2 de riel, por defecto, ¿No? El nombre que le hemos dado, guardamos, listo, vamos a crear ahora, nuestra escena principal, ¿Tantas escenas Josué? Bueno, los, por ejemplo, acá vamos a tener, tres escenas solamente, el, del movimiento armónico simple, que les mostré, tiene como nueve escenas, ¿Ya? Pero, no son, este, esto más bien ayuda, a ser más fácil, el desarrollo del simulador, ¿No? Como se crea, ¿Ya? Entonces, acá voy a crear, otra vez, un área 2D, y voy a llamarle a este área 2D, como es el principal, voy a llamarle, main, principal, ¿Ya? Ok, entonces, aquí voy a guardar esta escena, como, área 2D principal, ya está, bien, ahora, si tú, te das cuenta, este es mi área 2D principal, esta es la que yo voy a ejecutar, ¿Cómo ejecuto? Bueno, voy a reproducir acá, ¿Ya? Este, esta zona acá, es para reproducirlos, en las diferentes, este, formas que da el God, ¿No? Voy a presionar aquí, este botón, y me dice, no se ha definido ninguna escena principal, bueno, la voy a definir ahora, me pide seleccionar cuál es mi escena principal, a este le he llamado principal, esa va a ser mi escena principal, abrir, ya está, cuando yo ejecuto, no se ve ni el carrito, ni el río, no se ve nada, Josué nos está aceptando, no, 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 lo que pasa es que vamos ahora a llamar, a las otras escenas, para que sean parte de esta escena principal, aún no las he instanciado, se llama eso, ¿Cómo hago eso? Con esta cadenita que ves acá, ¿No? Ojo, toda la información que estoy dando ahorita, por si acaso, también está en la diapositiva, que les he compartido ya en el drive, ¿Ok? Este, a ver, hacemos clic aquí, y voy a llamar, al carrito, carrito, ya está, ¿Ven? Ahora es parte de la principal, y miren, ya apareció aquí en la pantallita, y voy a llamar también al riel, riel, ven aquí, ya está, pero esto se ve amontonado, no se ve nada como en la diapositiva que nos mostraste, bueno, hay formas de hacerlo, ¿Ya? Hay formas de poder hacer esto, voy a mostrarles, las dos formas, la otra forma, la voy a compartir, rápidamente, nos vamos a tomar un poquito más de tiempo, en esta parte que es más sencilla, pero la otra parte, sí les voy a compartir directamente el código, ¿Ok? Miren, por ejemplo, en esta parte de área 2 de riel, si yo selecciono estas, estas escenas, ¿No? Vamos a ver por acá en el inspector, algunas propiedades de estas escenas, por ejemplo, del carrito, ¿No? Tenemos por acá, diferentes, eh, propiedades, eh, vamos directamente acá, eh, a la que dice, ah, por ejemplo, yo puedo indicar su posición, ya vamos, primero juguemos con esto, 50, como se dan cuenta, se movió José, pero muy poquito, ya, vamos a moverlo más, 600, ahí está, ahora en el eje Y, ya, la, el Godot, así como muchos lenguajes de programación, para objetos, al menos, orientados a objetos, tienen, este, una filosofía, ¿No? En el, bueno, no sé si se le llama filosofía, es una propiedad, en el eje X, bueno, positivo, para la derecha, y el eje Y es hacia abajo, ¿Ya? Entonces, si yo, por ejemplo, acá le digo, este, 200, en vez de esperar que este suba, ¿No? Como en el plano cartesiano en matemática, al contrario, este va a bajar, ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque el eje Y está definido, pues, hacia abajo, positivo hacia abajo, ¿Ya? Entonces, bueno, si yo le doy menos 200, para quitar la duda, ahí está, hacia arriba, ¿Ve? Es contrario a, a lo que estaríamos normalmente acostumbrados, bueno, entonces, yo le puedo dar así, como se pueden dar cuenta, lo puedo mover, este, José, pero está muy grande, miren, si ustedes se dan cuenta acá, hay una línea azul, un rectángulo azul, que me indica mi área de trabajo, está de acá, yo la puedo modificar, puedo ir a proyecto, puedo ir a ajustes del proyecto, y en esta parte de ajustes del proyecto, este, buscar la opción Windows, ¿Lo ven? Hace unos meses que no lo uso, ya, este, bueno, y acá podemos ver, este, el ancho, el alto, ¿No? Entonces, podemos variar esto, y por ejemplo, mira, si nosotros variamos, aquí, esperaba que se vea, en simultáneo, parece que hay que presionar, cerrar, bueno, como se pueden dar cuenta, ahora el espacio de trabajo, se ha hecho más grande, ¿No? Ya, bueno, vamos a dejarlo como estaba, ¿Dónde estaba? 1024, creo, y 800, bueno, ya está, pero José, ahí, pues, no entra el carrito, ni el riel, eso no se va a ver, si le damos a ejecutar, mira lo que sale, ¿No? Se ve muy grande esto, entonces, acá hay formas también, de seleccionar, o de mover la escala, incluso a esto, si vamos acá, a transform, igualito acá dice escala, ¿No? Escala 1, bueno, es el tamaño, ¿No? de las imágenes, que las he creado, entonces acá le vamos a poner, por ejemplo, 0.2, vamos a ponerle a 0.2, o se aplastó, ¿Venga? Ya, pero para que se vea uniforme, también, en el eje Y, vamos a bajarle 0.2, en los dos ejes, y las dos, este, las dos gráficas, quizás está muy chiquito ya, creo que exageré, ¿No? Bueno, probando, la mano, exageré, creo ya, ahí está, 0.35, ok, ahora, este, pensé que alguien quería decir algo, bueno, entonces, ahora, ya están acá, ¿No? José, pero quiero ponerlo en plano inclinado, como tú lo pusiste, bueno, acá también en transform, hay una opción, para girar en ángulo, ahora, este, por ejemplo, si yo le doy 20 grados, ¿Qué pasó? ¿2 grados? Ah, 2, 20 grados, ahí está, miren, se ha inclinado de este modo, ¿No? Ustedes hubieran esperado, quizás, que 20 grados, pues, sea en sentido antihorario, pero recuerden, pues, ¿No? El eje Y es hacia abajo, por eso 20 grados lo ha inclinado de este modo, ¿No? Entonces, este, depende de cómo, cómo quieras trabajar, ¿No? Puede ser 20 grados, o menos 20 grados, y tenerlo de este modo, ¿Ya? Ahora, para no dañar el sensor de, de movimiento, pues, quizás lo adecuado sea más bien que él, esté en la parte de arriba, ¿No? Pensando, pensando que esto tiene un laboratorio, este, presencial, ¿No? Son arreglos de un laboratorio presencial, entonces, por ejemplo, vamos a darle 30 grados, ¿Ya? Entonces, ahí tengo, ¿No? Inclinado, este carrito, lo voy a poner en la parte superior, y él más bien va a caer por el plano inclinado. Entonces, a este carrito también le voy a dar 30 grados. Y una forma práctica de hacerlo, es poner el carrito aquí, y luego jugar con la ecuación, simplemente, de movimiento del carrito. Esa es la forma más sencilla, de hacer esta experiencia, ¿No? Pero uno puede, este, también optimizar esto, haciéndolo con código. Y eso ya les voy a mostrarlo ahí. ¿Ya? Primero, a ver, ahora, así como está esto, no se va a mover, ¿No? Ese carrito no se va a mover, yo le doy acá, ejecutar, y el carrito está ahí. Por más que yo quiera, lo empujo, ¿Cómo lo empujo? ¿No? O sea, clic, nada, no cae, no se mueve, no hace nada. No sirve el simulador. Vamos, vamos ahí. ¿Ya? Vamos a hacer lo siguiente ahora. A ver, voy a seleccionar el área principal, y voy a agregarle código. Ajá, no quería el código. Bueno, necesariamente, si vamos a hacer algún simulador, pues vamos a tener que programar en alguna parte. ¿Ya? Entonces, a ver, a ver, voy a correr algunas partes acá. Esta, este script de acá, ¿No? Habiendo hecho clic en esta parte, si se dan cuenta, se habilitó esto, que tiene una forma de hojito, una hoja, ¿No? De un programino ahí. Y, bueno, se abre esta ventana de código. Entonces, acá, por ejemplo, hace referencia al área 2D, indica que esto es un área 2D. Este, y por acá, ¿Qué se puede hacer aquí? Por ejemplo, puedo declarar variables. Ojo, el símbolo numeral, es para, este, comentar, hacer comentar. Pásame el video, el link del video. Y, este, si yo quito esos comentarios, entonces, lo que tengo acá arriba es, variables que estoy definiendo. Por ejemplo, A, igual a 2, B, igual a texto. ¿Cómo defino el texto? Entre comillas. ¿Ya? Bueno, acá yo voy a poner, por ejemplo, ¿Qué variable? Voy a poner variable ángulo. Ángulo. Y vamos a ponerle a ver 20 grados. ¿Ya? Para iniciar. Luego, por aquí, este, ¿Qué más? ¿Qué más puede tener el, que otras variables? Bueno, por ahora eso. Quizás si es que necesito otras variables, voy a, voy a ir variando. ¿Ya? Voy a ir agregando por acá variables. Este, uno puede hacer, o, estas variables, por ejemplo, sean números, o sean solo textos, ¿No? Entonces, este, hay formas de, por ejemplo, yo puedo poner acá, una forma así, ¿No? De, exportar una variable, k, por ejemplo, eh, que sea un, una variable tipo float, o tipo int, o sea, que sea un número entero, o que sea número decimales, ¿Ya? Bueno, vamos a, vamos a agregarle esto, si es necesario, ¿Ya? Pero uno puede hacer eso también acá. ¿Ya? Así como vieron hace un momento, ¿No? Había, a igual dos, b igual text, un texto, string, entonces también se puede hacer eso. Bien, acá, cuando uno ejecuta, esta función, eh, ready, es lo primero que se va, eh, se va a ejecutar. Lo primero que va a empezar, lo que va a correr el programa, es lo que diga aquí. Todo lo que esté dentro de esta parte de red. ¿Ya? Entonces, todo lo que esté aquí, se va, eh, a ejecutar. Por ejemplo, yo puedo acá variar algunas cosas. Miren, si yo doy a ejecutar al programa, esto aparece así, como yo lo había configurado manualmente. Pero puedo hacer algo ahora. Mira, voy a hacer lo siguiente. Ese símbolo de dólar sirve para llamar al hijo de la escena donde yo estoy programando. La escena donde estoy programando es la escena principal. ¿Quiénes son sus hijos? Área 2 de carrito y área 2 de riel. Entonces, voy a llamar a uno de estos hijos. Y mira, por defecto, ¿no? Lo bonito del bodo también es, por ejemplo, que cuando uno agrega ya este símbolo dólar, automáticamente reconoce qué cosas, ¿no? Pertenecen a esta escena principal. Entonces, 2 de carrito o el sprite carrito, miren como con catenas, ¿no? Por ejemplo, área 2 de sprite carrito con este slash, ¿no? Voy a llamarlo al carrito, ¿ya? Sin las comillas. Ya. ¿Qué pasó aquí? Aquí, el guión lo está interpretando como un menos. Ya. Vamos a hacer esto. Voy a guardar estos. No los he usado. Voy a ponerles como sub-guión, ¿ya? Voy a ponerle como sub-guión. Ya. Entonces, ahora sí. A ver. Área 2 de carrito. Ahora sí. Voy a decirle a ver que ya no está en la posición que estaba. ¿Se acuerdan? Estaba en la posición. Ni me acuerdo. Voy a cambiarle de posición. ¿Cómo le cambio de posición? Bueno, le agrego acá, por ejemplo, posición. Y voy a cambiar su posición X, la posición horizontal. Le voy a poner, no sé, Casi al extremo. ¿Ya? Entonces, a ver. Si yo doy ejecutar. Bueno, se desplazó. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque lo primero que se va a ejecutar cuando yo doy reproducir, es lo que está dentro de ese, de esa sección red. ¿No? Entonces, bueno, ya lo que había hecho manualmente, pues ya no sirve. ¿Por qué? Porque ahora lo estoy haciendo todo por código. ¿Quiero evitarme eso? Bueno, sacan esto. Incluso también, ¿qué más puedo hacer acá? Por ejemplo, puedo cambiar la rotación. Estaba rotado, este, 30 grados, ¿no? Si mal no recuerdo. 20 o 30, no recuerdo. Voy a cambiarle a ver a ángulo. El ángulo que he definido acá, 20. ¿Ya? Entonces, a ver. Ajá, miren, este tiene un ángulo. Me parece que le di 30, y este tiene otro ángulo 20. ¿No? Recuerden, el eje Y es hacia abajo, el eje X es para la derecha, por eso está inclinado a ese modo. ¿Ya? Entonces, cambio otra vez lo que había, ¿no? y configurado manualmente. Bueno, 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 vamos, vamos avanzando, porque nos gana el tiempo, el tiempo a premia, y por acá tengo el código ya preparado para, para ustedes. Voy a hacerlo lo más chiquito posible. Ya está. A ver, les explico un poco qué significa, o qué es lo que hay acá en el código. Bueno, bueno, he definido la variable ángulo, 30 grados, la escala, ¿no? A 0.25. Ahora, el problema acá es que no se van a llamar igual, crees. Este es carrito, ya, está con sub-rión, riel está bien, variados de, incluso tiene que ser con la mayúscula, pero, no, con bien, ves. A ver, creo, no, hay uno más. en fin, ya está. Ok, entonces, he definido acá algunas variables, por ejemplo, escala, ¿no? Que lo habíamos hecho manualmente, ahora lo estoy definiendo, la variable posición en el eje X, posición en el eje Y, una referencia de posiciones iniciales, donde va a estar, este, el carrito, o alguna parte del riel, ¿ya? Este, por acá unos factores, que va a depender de algunas acciones que yo haga, por ejemplo, miren lo que estoy haciendo acá. Bueno, acá he creado unos botones, que acá todavía no aparecen, y le voy a agregar, ¿ya? Botón, y el otro es botón pausa. Vamos a agregar botones. Ahí está, botón, uno es un botón, y el otro es botón pausa. Otra vez, acá hay más, para agregar el, otro botón. Y este lo voy a llamar, en vez de botón dos, botón pausa. Bien. Entonces, por ejemplo, este botón, realiza acciones. Ahora, si yo lo ejecuto, si yo ejecuto esto, así nada más, ah, ya, de ahí veo que pasó, ah, ya, en carrito, el problema es que no tienen el mismo nombre, está con mayúscula, y lo está reconociendo. ¿ya ven? Me está sugiriendo, esa es la correcta. Bueno. esto es hecho ya de forma de código todo, ¿no? Estoy por acá indicando la escala, la posición que va a tener este, la ecuación que ustedes ven acá, ya, también se muestra en la diapositiva, y la explico, en todo caso, algo rápido. Este, 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 si uno quiere hacer por código todas las posiciones, entonces tiene que tener acá manejo de vectores, por ejemplo, ¿no? entonces teniendo en cuenta pues cómo es el eje X, cómo es el eje Y, uno puede tomar de referencia alguna parte de la, de alguna de las imágenes, en este caso, por ejemplo, como como referencia, este vértice de la imagen, este, del riel, ¿no? Esta imagen del riel, para la imagen del riel, en su escena, este sería el punto cero cero, este sería el punto, el que es la mitad de su, de su longitud, acá de toda su altura, ¿no? Y el negativo, ¿no? De su longitud X, ¿ya? Entonces, cuando uno lo rota, tiene que tener en cuenta pues esta matemática, ¿no? De rotaciones, y de ese modo pues uno puede definir posiciones para, para este, para los objetos, ¿no? Tomando una referencia primero. Entonces, a partir de esa referencia, pues uno puede conocer las componentes de esos vectores, usando matemática, ¿no? Puede uno conocer las posiciones. Bueno, entonces, esta es la, es la idea, por ejemplo, este objeto, ¿no? Yo ya conozco la altura, porque lo, lo he creado, y se los he compartido, entonces conozco el tamaño, el alto de cada una de las imágenes, tanto del carrito como del riel. Entonces, eh, puedo conocer yo este vector desde el centro del riel, al centro del carrito. Para la posición inicial al menos. ¿Ya? Entonces, bueno, con esa matemática yo puedo encontrar, ¿no? La posición del carrito, en función a la posición del riel, este, según la posición inicial. Para cualquier ángulo, porque recuerden, la idea era variar el ángulo, para cualquier ángulo que yo le dé, yo voy a tener siempre el carrito, a una distancia, de este, eh, sensor de movimiento, y va a caer, ¿no? Por el plano inclinado. Entonces, bueno. Entonces, en este caso, solo la posición inicial es determinante, ¿por qué? Porque dada que la aceleración, es paralela al plano inclinado, entonces uno puede, eh, definir la, la cinemática, ¿no? En el eje X y en el eje Y, en función de las componentes de esta aceleración, a X y a Y. ¿No? Y bueno, de ese modo, pues, obtener, este, la posición, ¿no? Para cualquier instante de tiempo. Ok, bueno, todavía no lo vamos a publicar, porque no lo hemos terminado, es más, estamos, estamos acá con algunos, contratiempos, por haberle cambiado el nombre, por haber puesto el código con otro nombre. Ya. Este también está en mayúscula, se encuentra aquí, este también debe estar en mayúscula. José, solo para avisarte, que en unos cinco, siete minutos a lo más, debes terminar, por favor. Ya, gracias. Para pasar a las preguntas. Genial, gracias. Ya, entonces, este, bueno, acá, por ejemplo, estoy definiendo la escala, ¿no? Y están acá como variables, estoy definiendo la posición, la posición inicial, al menos, y, este, acá también indico, ¿no? La rotación de, de los objetos, de las escenas, ¿no? Del riel y del carrito. Entonces, así, tanto para el riel, como para el carrito, defino cuáles son sus, sus, este, posiciones, escalas, y ángulos, en el que está girado. Bueno, luego, hay otra, función, también, ¿no? Acá mismo, en, en esta área, que me va, a mí permitir, el proceso de, de movimiento, ¿dónde se configura, dónde se hace el código de movimiento? Todo eso se va a hacer en esta parte que dice process. ¿Ya? Entonces, acá hay un delta que va, ¿no? Tiene un valor fijo, pero, este va haciendo la iteración, este va, va a ir, este, variando, ¿no? ¿Cómo lo hacemos variar? Bueno, no varía, el delta es fijo, en realidad. ¿Cómo hacemos ese proceso? Bueno, agregamos, ¿no? Un código por acá, tiempo, igual a, tiempo más delta. Claro, uno ahorra código escribiendo de este modo, ¿no? Tiempo más, igual delta. Tiene bastante similar a Python, ¿no? ¿Quién ha usado Python? Podrá ver, pues, que mucha similitud de esto con Python. ¿Ya? Entonces, bueno, así, voy a ir incrementando, ¿no? Y voy a ir produciendo esta iteración, va a ir cambiando el tiempo, y para diferente tiempo, yo voy a ir calculando la posición del carrito. Ahora, el riel no se mueve, entonces, solo el carrito es el que voy a ir definiendo acá su posición. Otra vez, ¿no? Matemática, para poder determinar la posición. ¿Ya? Acá, por ejemplo, tener en cuenta que, si uno pone solo costeno, esto va a estar en radianes, entonces hay que colocarlo en grados hexagesimales, porque el ángulo arriba está definido en grados, en grados hexagesimales. Bueno, entonces, acá hay unas acciones, ¿no? Por ejemplo, dice, si K es igual a 1, va a correr esto. Ahora, si KKK, bueno, se me ocurrió ponerle 3K, ¿no? Es igual a 1, va a suceder esto. Pero cada vez que KKK es igual a 1, ejecuta esto, y luego hace que KKK sea igual a 0. ¿Por qué haces eso? Pues, bueno, se me ocurrió lo más rápido ahí, ¿para qué? Lo que pasa es esto, el valor KKK y el valor KKK está asociado a estos botones. Cada vez que yo presiono el botón iniciar, ¿no? Dice KKK igual a 1. Entonces, si ese botón iniciar se hace 1, esto va a empezar a iterar. Si no es 1, va a quedarse quieto el carrito. ¿Ya? Luego, tengo un botón pausa. ¿Por qué? Porque yo posiblemente desee grabar los datos. Entonces, este, voy a ir pausando para tener para diferente valor de tiempo, un valor de posición, ¿no? Y así. Entonces, voy a ir guardando esos datos, por ejemplo, experimentales, y voy a poder, este, luego procesarlos en una hoja de cálculo, en algún programa que me permita elaborar esos datos, procesar esos datos, ¿no? Entonces, bueno, a ver, este, permítanme, voy a abrir más bien, voy a ver, este creo que es el que, ya, mejor, mejor ejecuto este porque va a tener muchos errores, creo que va a ser, por los nombres que les he dado, ¿ya? A ver, es el mismo, es el mismo, ya con los botones creados y todo, ¿ya? Esto lo hice ayer, o anteayer, pero no recuerdo, ya, entonces, como se dan cuenta, ejecuté, esto todavía, pues, está ahí en iniciar, como ven, no he presionado iniciar, el carrito está ahí quieto, lo que sucede en las experiencias, ¿no? Los estudiantes pues tienen el carrito agarrado ahí, este, alguien suelta y depende, ¿no? A veces uno le da condiciones de muestreo, para que inicie y para que se detenga, bueno, acá le voy a dar iniciar, entonces el carrito empieza a moverse, ok, sí, sigue cayendo, de forma lineal, se darán cuenta, hay que configurar más cosas acá, ya, pero bueno, el carrito sigue moviéndose, entonces, si yo doy grabar datos, el carrito ya no está, pero espacialmente, el simulador sigue guardando los datos, miren, dato de tiempo, y sí, esto está en pixeles, posiblemente, y hay que escalarlo, ¿no? a una longitud de un riel, ya, luego otra vez grabar datos, y tengo otro dato de tiempo, y otro dato de posición, y así, ¿no? Yo puedo ir teniendo datos de este modo, ¿no? Entonces, bueno, esa es una forma, de, de poder ir obteniendo datos, a partir de, eh, una experiencia. Bueno, solo para, eh, mostrarles acá luego, una vez que uno hace esto, puede ir aquí a esta parte que dice, exportar, considerando que ya tengo mi simulador terminado, y en esta parte de exportar, en un inicio no aparece nada, bueno, acá me aparece a mi HTML5, porque ya he seleccionado, en qué opción, publicar, ¿no? Como lo quiero publicar para el aula virtual, esté pues disponible en web, ¿no? Entonces, escojo HTML5, bueno, perdón, ya estaba, ya estaba aquí, eliminarlo, sí, bueno, entonces, acá le doy clic a exportar todo, y ya está, ¿qué va a suceder? Que si tú te has instalado el, el Godot hoy, y no has, este, recién lo estás usando, ¿no? Esto no va a aparecer todavía, ¿ya? Por más que quieras exportar, no aparece este botón. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, la forma, eh, de poder publicarlo, es el siguiente. De hecho, cuando tú ingresas ahí, a ver, aquí en la diapositiva, si tú descargas desde esta parte que dice, export templates, ¿no? Standard, vas a poder descargar los archivos para poder exportar, ¿ya? Entonces, cuando tú lo usas por primera vez, ¿no? Irás a exportar, aparece así, no tiene los archivos para poder exportarlos. Entonces, puedes dar clic acá en descargar, pero, no sé, personalmente la experiencia me ha indicado, pues, que esto demora mucho. Entonces, yo le doy instalar desde archivo, desde el archivo que descargo desde la web, ¿no? Y con eso yo ya puedo, este, hacerlo más rápido, ¿ya? Entonces, una vez que le doy ahí, me va a llevar, pues, a otra vez, ¿no? A una ventana, donde yo selecciono dónde está mi carpeta, mi archivo, selecciono mi archivo, y ya está. Ya puedo exportar a HTML5. ¿Nah? Y con eso, una vez que tengo, ¿no? Ya HTML5 acá, puedo seleccionar para móviles también, para dispositivos móviles, este, puedo agregarle aquí un cabezado, luego exportar todo, y por último decorar. Entonces, cuando ustedes terminan este proceso, yo recomiendo hacer lo siguiente, crear una carpeta, aquí cuando dicen exportar, en esta ruta de exportación, crear una carpeta para HTML, ¿no? Así como ven acá, HTML5, y si ustedes ingresan en esta carpeta, van a ver, pues, todos estos archivos que ha creado, ¿no? El compilador. Entonces, todos estos archivos, tienen que subirlo a su aula virtual, y, eh, direccionar a este index.html. Este es el ejecutable, pero tiene que estar todos los archivos, ¿no? En una carpeta, en su aula virtual, ¿ya? Entonces suben en el aula virtual, este, bueno, de la institución donde trabajan, y, bueno, ahí lo pueden, eh, subir, haciendo, ¿no? Eh, el acceso directo a este archivo. Bueno, este, no sé si tengo algunos minutos, quería mostrar un poquito algunas cositas. Eh, José, mira, muy interesante todo, pero en realidad sí ya estamos bastante cortos de tiempo. Yo lo que voy a hacer es invitarte a otro webinar para poder, este, continuar con, con otros temas adicionales que tú tengas preparados. Yo agradezco a todos su, su participación, su presencia. Quiero aprovechar para pasar una pequeña encuesta, antes de una pregunta al menos, si es que la tienen. Eh, y, por favor, aquellos profesores que son de la UPC, tengan la gentileza de responderla para poder considerarla su usuario de discapacitación. Listo, ahí la tienen disponible. Son seis preguntas. ¿La están viendo? Sí, por favor, respóndanla. por favor, un momentito, por favor. Ok. Si tienen alguna consulta para hacerle a, a, a Josué, este es el momento. Pueden ir abriendo sus micrófonos, les hemos permitido, por la posibilidad de abrirlos, o si es que quieren, escriben al chat, porque realmente estamos muy, muy cerca de tener que cerrar la sala para que empiece la siguiente. Doy por terminada la encuesta. Gracias. Ok. Ok, muchas gracias. Veo los comentarios, Josué, que están poniéndote en el chat, que es muy interesante, que buen aporte, te están agradeciendo. Entonces, sí, este, yo también opino lo mismo, y este es uno de tantas otras oportunidades que vamos a tener, desde la UPC, desde Dado, de seguir compartiendo con ustedes. y los invito a los próximos talleres que se están dando ahora en la tarde, sé que ya continúan ahorita mismo otros más, y les agradezco todo su participación. Gracias, Josué, gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Gracias.